Ale, ¿cómo estáis? Muy bien, querido. Oye, bueno, estamos conversando sobre esta entrevista que tú le diste a Glamorama y en la cual después hoy se analizó bastante detalladamente en Bienvenidos y Mauricio Correa te responde. Y dice que él no es el responsable de tu salida, ¿no es cierto? Te nunca lo coartó. ¿Ah? Te nunca lo coartó. Y que nunca te coartó, efectivamente. ¿Qué podría responder a eso? ¿Ya? Mira, a ver, yo creo que yo en la entrevista de Glamorama, si la analizamos súper bien, y es lo que yo he dicho siempre, cuando llega un director técnico nuevo, cuando llega un director, en este caso, al programa y empieza a mover las fichas de acuerdo a lo que él quiere, está bien y es parte también de su proceso, del criterio el cual quiera tener. Yo creo que los hechos son súper claros y tangibles y yo creo que cualquier persona que ve el matinal, ustedes mismos que son analistas de espectáculo y de la televisión, saben que cuando uno empieza, verdad, a hablar menos, cuando también le dan la menor cobertura que a lo mejor de la que tenían antes, entonces uno también tiene que ser inteligente y saber en ese minuto dar un paso al costado. Yo no estoy diciendo que aquí el culpable es Mauricio Correa de mi salida. Eso yo jamás lo he dicho y eso ustedes lo pueden revisar en cada una de las declaraciones que yo he dado, que no han sido muchas tampoco. Lo que yo dije sí es que desde la llegada de la nueva dirección del programa, que obviamente es él, obviamente que hay algunos cambios que tienen que ver con un tema estructural, en donde obviamente se potencian más a ciertas personas, a otras más que a uno, y eso está bien y eso no tiene ningún problema. Pero también hay que ponerse en el lugar de uno cuando uno está en un panel y siente que ha hablado tres o cuatro palabras y eso uno lo encuentra fome cuando uno es realmente trabajador, cuando uno es lo que realmente quiere aportar, cuando uno quiere estar ahí, quiere ofrecer cosas y quiere estar siempre pendiente. Chuta que es complicado cuando no se dan esas opciones. Pero eso es todo. Yo creo que no hay un mayor análisis con respecto a eso. ¿No te molesto que hoy día trataran, sacaran a la palestra que tú no ibas a las pautas cuando en realidad él fue el que te restó de las pautas, según nosotros entendemos? ¿Qué? ¿El qué? ¿Perdón? Repíteme lo último. Él habría sido el que te restó de las pautas porque es como su estilo, ¿no? Restar a los panelistas, al menos a mí me tocó vivirlo también. Ya, mira, no, no, no. El tema de las pautas es el siguiente. Yo creo que ese es un tema como anecdótico, la verdad, el tema de las pautas. Es como de colegio. Sacarlo además a la palestra me parece también de colegio, digamos. Pero sí hay que responderlo. Yo durante un año completo fui a las pautas porque era parte correspondiente a lo que uno tiene que hacer cuando uno trabaja en un programa. Llegó un momento en que se nos pidió a los panelistas que no asistiéramos más a las pautas. Entonces, cuando a ti te dicen, no vengas más a las pautas, ¿uno qué hace? No bajo. Una cosa obvia, ¿no? Claro. Entonces, uno cumple, ¿verdad?, las indicaciones que ellos dicen. Si ellos realmente hubiesen querido que uno fuera a las pautas, uno no tiene ningún problema de ir. Si uno es un empleado del canal, uno siempre va a estar a la disposición de lo que la empresa pida. Y yo creo que en ese aspecto todos somos súper conscientes. Ese llamado nunca ocurrió, ¿verdad? Además, el programa, ¿verdad?, terminaba después de cinco horas y media. Hay algunas personas que obviamente son estrictamente forzadas de que vayan a las pautas, como en el caso de Hugo, por ejemplo, porque él además es periodista del programa y se hace cargo también de su sección. Entonces, me parece excelente que él sea parte de las pautas. Pero si a mí me lo hubiesen pedido, oye, necesitamos que nuevamente vaya a las pautas, oye, no hay ningún problema si yo no voy a poner problema por media hora, 45 minutos o una hora más. Oye, Pantico Rico. Eso me parece lo más ridículo que he escuchado. Oye, Papito Rico, futuro papá, lindo, precioso, la Claudia por acá. La última pregunta. Y me contestan la verdad. Hola, Claudita. Oye, ¿estás listo en primer plano? Si estoy listo en primer plano. Vengo de invitado mañana a primer plano. Que era una invitación que tenía, que una invitación que con ellos yo tenía presupuestada hace tiempo. Al igual que usted, me habían llamado para que yo fuera de invitado o alguna cuña. Y yo les había dicho que no. Y las razones eran súper simples, porque yo tenía un contrato con el canal hasta el 31 de diciembre. Y que yo no podía, por supuesto, aparecer en ningún lado hasta esa fecha. Y uno también genera cariño, genera amistades y también genera compromiso. Y una de esas cosas es participar justamente, pues me llamó la misma gente del programa al cual yo trabajé. Y yo les dije que, por supuesto, feliz de poder acompañarlo en este primer capítulo que van a tener de día viernes. Pero solo una invitación, no hay un contrato, no hay absolutamente nada. O sea, yo hoy día vine también de invitado al matinal de televisión. Ven a vernos a la red. Y lo hice y feliz. Ven a vernos pronto. Porque los voy a ver un día de todas cuando coordinemos. Te mandamos un besito gigante a ti, a la Fran, a ese pequeño o pequeña que viene en camino y que ya se mueve, que por ahí estamos sintiendo. Y que te lo inviten a la inauguración del curso. Muchas gracias, Fernanda Aviones. Ayer estuve con la Ale en el estreno de la película. Un beso, los quiero. Chao, chao. Chao, chao. Me contaba que ya se estaba moviendo la guaguita. No sé si es necesario que venga acá intruso. Hemos tenido puras primicias hoy día. Un aplauso para el equipo completo de intrusos. ¡Qué buenísimo!